¡Muy alegría! ¡Vamos chapines! ¡Vamos trabajadores! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba triunfadores! ¡Viva la mañana! ¡Ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana! ¡Y aquí empieza el nuevo día! ¡Viva la mañana! Seguimos pasándola muy bien en esta mañana de martes y bueno, las redes sociales se han estado comunicando con nosotros. Julio, hace unas semanas me habló WhatsApp, que estaba muy molesto, pero también hay otra llamada que creo que tú atendiste. De hecho, es la llamada de Facebook. Como ustedes saben, nosotros siempre tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas y Facebook esta vez tiene algo para decirnos. Facebook, te escuchamos. Adelante. A ver. Sí, Facebook al habla. Bueno, el motivo de mi llamada es para solicitar su apoyo. Es que ya no puedo más. Son miles y miles y miles de fotos las que están subiendo. Y a mí, ya ni tiempo para una refacción me queda. Todo esto por culpa de las apps ilimitadas de Tigo, donde puedes elegir una o varias apps y usarlas por el tiempo que pagas. Un día, tres días o una semana. Y desde cinco que te salen. Así es. Es que esa es una muy buena oportunidad y lo sentimos que no seas tú la única opción, porque están todas las demás. Yo sé que te molesta, pero bueno, es así. Hay que aprovechar las redes ilimitadas de Tigo, como tú bien lo decías, desde cinco que salen. A mí por eso, Tigo, me llega. Y ¿sabes qué me llega? Me encanta, por ejemplo, usar Facebook para subir fotos. Un poco uno a veces se pone presumido, ¿o no? Un poco no. Cada vez que uno está en el gimnasio, ve esos espejos y empieza ahí a posar la foto del día, ya hice mi ejercicio. Y todos conocemos, Julio y yo me lo he topado en el Fitness One ahí. La verdad es que me encanta ir al Fitness One. Nosotros, bueno, aprovechamos cada momento que se puede, ¿no? Del día. Y en uno de esos momentos, pues bueno, vamos al gimnasio. Fitness One es una excelente opción. ¿Sabe usted por qué? Las instalaciones, la asesoría, cada uno de los servicios que están, no solo el área de ejercicio. Es alegrísima. De hecho, hoy es a mediodía. Vamos a estar pendientes a ver si nos da chance de ir. Y si no, también usted puede abocarse a cualquiera de los personal trainers que están dentro de la pista para que usted haga sus ejercicios de manera correcta. Así es. Así que, bueno, ya estamos listos. Hoy seguro tenemos que ir a hacer ejercicio. Y hablando de todo un poco, nuestra amiga también nos está trayendo mucha información, ¿verdad? Últimamente, nuestra corresponsal ahí. Mi querida y guapísima Anitza Cocina, que siempre nos habla del lifestyle a través de Insima. Insima presenta Nancy Chang funda su blog en el 2009 y desde entonces ha compartido con todos nosotros sus experiencias como mamá y excelentes consejos de estilo de vida a través de mundodemamá.com. Por eso, hoy es nuestra invitada especial en el segmento de Insima. Y ella acá estará dándonos una guía de cómo poder escoger buenas prendas para las niñas en casa. Nancy, gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando de moda infantil y nos estaremos enfocando en niñas. Para eso tú sos experta, tenés a dos bellezas en casa. Así que hablemos, por favor, de cuáles son tus prendas favoritas y por qué. Gracias, Anitza. A mí personalmente me encanta la moda de niñas. Es muy dulce, los colores son súper apropiados. Aparte que ellas empiezan a tener como primer contacto con su feminidad. Me fascinan los vestidos, me fascinan los leggings, las falditas. Es lo que más me gusta tener en el closet de ellas. Hablemos ahora de en qué se inspiran y cómo escogen los atuendos y los looks que van a usar. Porque me imagino que tus niñas forman parte importante de este proceso, ¿verdad? Totalmente. A ellas les encanta tener como cierta influencia, obviamente, de lo que van viendo en las tiendas, en las vitrinas, lógicamente. Pero les encanta mucho mantener como ese estilo muy femenino. Son coquetas por naturaleza. Entonces, yo lo que trato de hacer con ellas es que les pongo como diferentes opciones y ellas por su personalidad van eligiendo lo que más les va gustando, ¿verdad? Hablemos ahora de consejos de mamá, que también sos experta en ese tema. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos una niña en casa que quiere vestirse no apropiado para su edad? Sí, yo creo que lo principal es que la mamá siempre mantenga esa asesoría detrás de la niña, ¿verdad? Ellas siempre van a tener cierto gusto y cierta inclinación por la edad y por lo que van viendo en la televisión. Pero yo creo que la asesoría de una mamá detrás de ellas siempre las orienta a elegir que es lo más apropiado para ellas. Me gustó esa idea de ponerles varias opciones y que ellas escojan de las opciones que igual uno ya previamente seleccionó. Sí, así es. Mira, yo bajo del closet varios outfits, por decirlo así, unos tres. Y le digo a mi hija, bueno, elige estos tres cual quieres. Me resulta muy bien con la pequeña, con la grande hay un poquito de roce porque ella tiene pues ya ocho años y una personalidad un poco más definida. Y pues bueno, a ella la pongo a elegir sus propios outfits, le pongo a elegir a ella tres y ella escoge finalmente de los que yo voy curando, por decirlo así, cuál es el que se pone. Siempre con la aprobación de mamá, eso es muy importante. Hablemos ahora de los niños que quieren escoger su propia ropa, quieren vestirse solos desde muy pequeñitos, trae muchos beneficios a su desarrollo. Totalmente, yo creo que desarrolla la independencia del niño, el poder hacer las cosas por sí solo, se siente completamente competente, digámoslo así, se viste y se siente orgulloso de sí mismo. Yo creo que uno de adulto no lo ve tan fundamental como un niño, pero para un niño son pequeños logros que al final se convierten en autoestima. Entonces mi consejo es que siempre dejen a los niños vestirse solos, obviamente por reloj y tiempo corremos y ayudamos a vestirlos, pero yo creo que lo más apropiado e indicado es que lo hagamos con más tiempo, anticipación para que no pasen esas carreras. Y motivarlos a hacerlos, ¿verdad? A que busquen esa independencia incluso a la hora de vestirse. Nancy, muchas mamás primerizas nos están viendo. Vienen por ejemplo a Simán y es la primera compra que van a realizar de su hija. Hablemos de prendas, de materiales, ¿qué consejos les das a ellas? Sí, aquí hay una gran variedad de estilos, de marcas, de diferentes prendas que pueden ir combinando en su clóset. Mi consejo es que siempre vengan a la tienda y se den una vuelta por todo el área de niñas, que hay muchísimas cosas que les van a fascinar. Elijan las cosas de acuerdo a la temporada que están viviendo, ¿verdad? Ahorita es verano, entonces hay muchísimas cosas que se adaptan muy bien a esta temporada y que les pueden servir para largo plazo también, ¿verdad? Escoger pequeñas cosas que nos puedan servir también para los demás meses. Exactamente, realizar inversiones inteligentes en cuanto a moda. Nancy, muchísimas gracias. Sé que tenés muchos más consejos de mamá, así que la gente te puede seguir en tus redes sociales. Así es, me pueden seguir en Instagram como Mundo de Mamá, también en Facebook Mundo de Mamá y en el blog www.mundodemamá.com. Para que todos sigamos disfrutando de este maravilloso mundo y no me puedes dejar mentir que aquí en Simán encontramos grandes aliados para llevar esa tarea de maternidad. Así es, Anitza, tenemos marcas súper lindas y nos vamos a volver locas, más con las niñas que hay tanta variedad. A inspirarse entonces y a consentir a las más pequeñitas en casa. Esta semana nosotros seguiremos hablando de moda infantil, por supuesto, desde Almacenes Simán. Yo soy Anitza Cocina y como siempre los espero acá en In Simán. In Simán presentó. Muchas gracias Anitza, qué buenos consejos o no? Siempre tan linda Anitza que recientemente estuvo también de cumpleaños y nos estás viendo, te mandamos fuerte abrazo y beso y gracias por compartirnos esos consejos del mundo de las mamás. Así es y bueno, nosotros tenemos mucho más aquí en Viva la Mañana y como siempre un segmento que esperamos todos los martes y Pedro Chaldiano nos acompaña en Amalos. Somos invitados. Tres minutos pasan ya a las nueve de la mañana y si es ese segmento que a todos nos gusta, a todos los que nos gustan los perritos, las mascotas, los gatos, los animales en general. Siempre hay que respetarlos, hay que cuidarlos y por eso pues aquí en Viva la Mañana pues decimos sí a los animales y les traemos pues alguien más que quiere estar con ustedes, que busca corazón. Y se llama Emilia acompañada de Sue. Hola Sue, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en Semana Santa? Trabajando. Eso sí, bueno. Trabajando pero también descansando. Hay que aprovechar las horitas extra de sueño, no tener el horario normal, eso es rico. Eso es rico. Salir de la rutina. ¿Y vos crees que dentro de todo ese trabajo que hiciste y toda la cosa, crees que sí atendieron nuestras recomendaciones? ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado de que bueno, que cuidado con los animalitos, no dejen encerrados, no los dejen en el portón abierto y todo eso? ¿Será que sí? Yo espero que sí, la verdad que siempre es bueno estar dando recordaditas porque incluso la gente sale de vacaciones no necesariamente en estos descansos largos, entonces siempre es bueno tener presente, ser responsables y tener un lugar donde dejar a nuestras mascotas en caso que vayamos a salir. Y por ejemplo, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Veamos, del 2016 al 2017 de las estadísticas de AMA, tal vez, no sé, hubo más perritos que recogiste o pues no sé, tal vez más incidencia en adopción o algo así, no sé. Bueno, lo que vemos nosotros es que sí hay más conciencia y que sí hay más gente que no depende tanto de que las organizaciones hagan los rescates, sino ya ellos tienen la iniciativa y rescatan también, como es el caso de Emilia que traemos hoy, que si una amiga la rescató, la vieron y no fueron indiferentes, sino la rescataron en vez de esperar que alguien lo hiciera por ellos. Por cierto, bueno, Emilia es de Suchi, ¿verdad? Sí, de Suchi. Viene de Suchitepeque, Suchitepeque es Emilia, Emilia está un poquito nerviosa, pero es una linda, es un amor desde que vino por acá, parece que tiene un poco de sueño también, ¿verdad? Y ahora, pues, aclimatándose, ¿no? Porque también con el, bueno, aunque hay calor en la capital, ¿verdad? Pero igual, contanos un poquito más. Bueno, el caso de ella, ahí donde la ven pequeñita, ella ya es una perra adulta, cuando fue encontrada estaba recién teniendo a sus bebés y se le habían muerto todos. Por supuesto, lo más seguro es que fue por causa de desnutrición, por cualquier otra causa de salud y los bebitos no sobrevivieron. Entonces, la vieron, toda desnutrida, toda tristona y no pudieron dejarla. Entonces, la tienen de hogar temporal y ahorita nosotros estamos calmente saliendo de aquí y se van a ponerle sus vacunas. Y después la vamos a operar y también ya está en busca de un nuevo hogar, donde la puedan tener ya de forma permanente. Y la verdad que es una perrita muy cariñosa, muy dulce y se enamora uno de ella por lo noble que es. Sí, ¿no? Y tamaño mediano también. Ay, súper cariñosa y así bien querida también. Y bueno, ya sabes que, bueno, yo es la percepción que tengo, todos los perritos rescatados te doy cuenta que son mucho mejor portados. Muy agradecidos. Ah, muy agradecidos. No olvidan. Es esa mirada de por sí ya, pues un perrito tiene una mirada muy noble, pero mira la mirada, mira esos ojitos que tiene Emilia y dice, Por favor, llame contigo. Cabal. Y además, si nosotros sabemos la procedencia de estos perritos y sabemos que les estamos cambiando la vida. Claro. Entonces, ya tiene un plus. No solo es una mascota que nos va a dar todo su amor, sino nosotros estamos dando todo nuestro amor y ya de una mejor manera que comprando un animalito, le estamos dando un hogar a alguien que se lo merece, a alguien que lo necesita y eso es muy loable también. No, y de verdad, pues muchas felicidades también a la persona que lo rescató porque de ver las fotos en pantalla, ahora están pues más llenita, están mejor cuidadas. Incluso las orejitas las tenían como con una pequeña irritación, ahora ya no la tiene. ¿Cómo se llama la persona que lo rescató? Carla y Juan. Un saludo para Carla y Juan, hombre. Bueno, guatemaltecos ahí que les gustan los animales y que lo cuidan. Así que, por ahí está Carla. Hola. Bueno, consejitos entonces, ¿algún consejo que nos quieras dejar? Bueno. ¿Sabes cuál? Podría ser, muchos se llevaron a la playa a sus mascotas y tal vez la sal, la arena y todo eso, porque yo tuve una vez un amigo que no lo llevó después a hacer su grooming y se irritó. Entonces, de repente un consejito por ahí. Bueno, siempre tenemos que estar manteniendo la higiene de nuestras mascotas, también si se los llevan de repente, qué sé yo, a barranquear o a algún lugar donde hay mucha grama, ver que no tengan bichos, pulgas, garrapatas, porque es muy fácil que se les peguen, mantenerlos libres de esos bichos porque esos también transmiten parásitos internos. Entonces, mantenerlos así para que estén más sanitos. Y un anuncio, dentro de este domingo en 8, vamos a tener nuestro evento anual que es el Pet Picnic. ¡Ay, sí, qué alegre! Y pueden llegar con sus mascotas, así que si quieren información pueden escribir al correo de adopciones para que les demos más información del evento. Es para todo público. Sí, alegre, relax. Yo fui, tuve la oportunidad de ir una vez. Fui con Puky, estuvo alegre. Así es, no solo pues entre los perritos que hacen amigos, sino que también entre los dueños. Bien relajado y bonito, bastante información, juegos, una rifa también. Bueno, de todo, ese día me gustó, me gustó mucho. Bueno, así que, la invitación ya está hecha. ¿Algo más que quieras agregar, Su? Y recordarles el nombre de esta pequeñita, se llama Emilia, la pueden pedir como Emilia Succi. Y escriben al correo ama.adopciones.gmail.com Bueno, ¿y tú? Semichu, semichu. Palabra. Ah, sin palabras. Bueno, ahí va a ver en pantalla entonces, 9 y 8 de la mañana. Y bueno, así que vamos a ir entonces ahora con Julio, que Julio pues también nos tiene información importante. Un poquito de todo ahí para este martes en día de la mañana. Muchas gracias, Pedro. Y es momento de trasladarnos a zona 19, donde nuestro compañero Alberto Cardona está, pues bueno, presenciando justamente un paro de autobuses. Alberto, te escuchamos. Gracias, Julio. Muy buenos días, muy buenos días, compañeros. De viva la mañana, pues nos hemos trasladado hacia la colonia El Milagro. Acá, pues está, los pilotos han decidido paralizar el servicio al transporte debido a que siguen siendo víctimas de la serie de extorsiones. A las 4 de la mañana, pues los pilotos reciben una serie de llamadas anónimas de pandilleros que les indicaron que si hoy no pagan grandes cantidades de dinero producto de las extorsiones, pues estarían siendo víctimas de una serie de ataques armados. De esa cuenta, los pilotos han decidido no prestar el servicio. Han decidido ingresar todos sus autobuses al predio en este sector donde nos encontramos ubicados para no ser víctimas de la serie de ataques armados por parte de las pandillas en este sector. Esto ha registrado congestionamiento vehicular en esta área porque muchos de los usuarios han tenido que abordar algunos taxis de color blanco, algunos taxis de color amarillo que están cobrando, pues, diferentes cantidades de dinero para que las personas, pues, puedan trasladarse hacia sus centros de trabajo. Acá ya se han hecho efectivos, pues, los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco para brindar todo tipo de seguridad. Vamos a ver si podemos entrevistar, entrevistar fuera de cámara, pues, algunos de los pilotos fuera de cámara para que ellos nos puedan comentar cuál es la situación que se está viviendo acá, caballero. Lo único, nosotros no sabemos casi nada de eso, usted. Solo nos dejaron salir y eso es todo, eso es todo. ¿Es por el tema de las extorsiones de la violencia, caballero? Pues, más que todo. Sí, eso es todo. ¿Ya se teme manejar un autobús a ser víctima de un asesinato, a ser víctima de un asalto? Sí, está arriesgado a uno que pueda suceder lo que pueda pasar en la ruta. ¿Cuánto pagan de extorsiones ustedes, caballero? Sí, nosotros no sabemos nada, son los socios los que saben. Sí. Pero esta mañana han decidido no prestar el servicio. Sí. ¿Qué llamado hacen ustedes como pilotos, como padres de familia, pues, a las autoridades de la Policía Nacional Civil para que briden, en realidad, la seguridad que vienen solicitando, no solo desde hoy, ya desde hace varios meses? Sí, lo que pasa es que no se dan abasto ellos también, tanto en la ruta, ellos cuidan una parte, pero en parte de que no pueden cuidar. Sí. ¿Al momento que ustedes salen de sus viviendas, se encomendan a Dios? Sí, más que todo, encomendación a Dios para que no le pase nada. Y eso es todo. ¿Despedirse de la familia? Ajá. Sí, pues, que estamos decididos en lo que le pueda pasar a vosotros. Gracias, caballero, muy amable, gracias. Bueno, ustedes han escuchado, fuera de cámara, por la seguridad de los propios pilotos, pues, hemos entrevistado a uno de los pilotos que afirma que ellos, pues, han solicitado más seguridad en esta área día con día, pero no les brindan las autoridades de PNC. Los pilotos han sido claros y los ayudantes no estarán prestando el servicio hasta que las autoridades han comentado que hasta que el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se presente a este sector de la colonia El Vilaro o alguna autoridad de la Policía Nacional Civil para que se pueda comprometer con los pilotos de la ruta El Vilaro que han decidido no prestar el servicio. Mucha precaución a usted, amigo piloto, a usted, amigo usuario de buses, no hay unidades de la ruta que se conduce a la colonia El Vilaro, el congestionamiento vehicular que está afectando también a las personas que se trasladan desde la colonia Primero de Julio, la colonia El Vilaro, la colonia La Brigada que se trasladan hacia el sector de la Calzada San Juan, donde hay congestionamiento vehicular, hay un retraso de por lo menos hora, hora y media. Con esta información e imágenes de Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Muchísimas gracias, Alberto. Por supuesto que sí es información de interés para todos nuestros televidentes, mucha gente que está en los lugares cercanos a este sector de Zona 19, ahí está la información. Entonces, por supuesto que los mantendremos al tanto en cuanto surja alguna otra información. Por el momento nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y tenemos mucho más aquí en BLM Revista, así que usted, por favor, no se despegue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les queremos invitar aquí al Centro Comercial Miraflores a que vean su programa favorito en vivo y a todo color, como dicen por ahí. ¡Viva la mañana! Vamos a estar acompañándolos del 21 al 28 de abril aquí en Miraflores, así que los esperamos para que vengan a darnos el abracito. Vamos a estar con todo, con nuestros segmentos especiales como siempre. Con los juegos, los demás compañeros del programa, a pasarla bien y sobre todo también estar muy bien informados. Así que, ¡los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Viva la mañana! A las 5.45 de la mañana, Guatevisión, lo mejor que ves. Arriba Guatemala, arriba triunfadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana!